¡Suscríbete! Yo no alcancé a prostituirme, no alcancé, pero les confieso, yo lo pensé, por una venganza que terminé haciendo una violencia contra mí misma, pero eso es otro cuento, lo que les digo es, ese camino de pajaritos, que porque la plata es fácil, eso no existe, el camino largo, el camino difícil, el camino del estudio, sí, es más difícil, pero es el único camino con el que se me puede tener la frente en algo, y decir, no me tuve que comer a nadie para estar donde estoy, y yo quiero que todas ustedes digan eso, no me tuve que poner nadie de mentiras, no tengo que andar con una muñeca de plástico, No me tuve que poner nadie de mentiras tiradas, pero ya, dándole gusto o mal gusto a ellos, porque ni siquiera a uno le gusta verse así, a quien le va a gustar verse así, Vaya, yo les juro, muchachas, yo no les digo, sin senos, sin el paralizo. ¡Hagan caso! ¡Hagan caso! ¡Gracias!